¡Ano, viejones! Estamos ahí con papá, con papá, con papá, con papá, con papá Esgar ¡Ale, va, compadre! ¡Jálese, viejones! Un escuadrazo perrallo a las tachas doradas Búsquenle por otra parte, yo no doy quebrada, para ni una trampa Me gusta dar ese llano, ese llano y plebada Traigo más lumbre que el diablo, si quiere le ganan, a ver si me aguantan Más te enseñan los desengaños, que los mismos años Joder pero bien curtido, para el contrabando, que les quede claro Mi apá me dio licencia, para andar chapeando Con la firma autorizada, el niño del chapo, si o más claro Y en mis fiestas siempre vándalos, no le tengo las guitarras Me alegran que sus oquedas y sus parientes Los animas siempre ganan los tucanes, casi diario también la recuerdo Con otro amor rebelde ¡Eh! ¡Uh! ¡Que retugue! ¡Vale! Hay dos quises que me cuidan topar el peligro Uno está libre con R y el otro es mi amigo Uno cincuantino Y si vivo entre el peligro, pues no haré mi amigo Y entre el trabajo, placeres, te acerco al equipo Contigo y la firmo Como el rayo va arriba, la dinastía Voy con todo, ya ni modo, empujando la línea, la mili línea Y en cada viaje, la experiencia que marca mi vida Cuando se logra un trabajo, pregunta, contesto, misión cumplida Vámonos del rancho, rancho, quiero amanecer Tomando que retombe la bandona del dorado Esta noche entre el rayo, misión, pero no me ha fallado Traigan plebitas que me estoy empezando Fierro, mi hijo ¡Chu!